¡Ánima fans! ¡Ya estoy aquí con la segunda parte del super reto! ¡34 horas en la piscina en chable para perros! ¡Bien! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anima Dogs! ¡Uy! Esto de jugar en la piscina da un poco de hambre. ¿A vosotros os pasa? ¡Pero claro! ¡Ya no lo haré para poder comer dentro de la piscina! ¡Ah! ¿Se me mojará la comida, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Tranquila Dasha, tranquila! ¡Que tu papi está aquí y ha pensado en todo! ¿Qué me dices de estos comederos flotantes Ted Cookies que he comprado? ¡A que son geniales! Como ves Dasha, no te falta de nada. Podrás comer tranquila y encima sin salir de la piscina. ¡Wow! ¡Papi, eres el mejor! ¡No, no, no, no! ¡Esto es rica comida fresquita! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Despacito Dasha! ¡Despacito! ¡Y si no, no puedo aguantarlo! ¡Alto! ¡Pero papi! ¿Para qué lo sueltas? ¡Uy! ¡Ahora se me escapa! ¡Contra la pared! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Ves papi! ¡Yo puedo sola! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Qué rico! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se me escapa! ¡Que se me escapa! ¡Ha sido genial, papi! ¡Nunca había comido dentro de una piscina! ¡Uy! ¡Espera! ¡Que tengo un poco de sed! ¡Uy! ¡Qué prescita y qué rica! ¡Hora de pescar un poquito! ¡Y para hacerlo más divertido, este juego lo haré con mi papi! ¡Claro, Dasha! El juego consistirá en pescar el mayor número de peces posibles en 30 segundos. Y según el color del pez pescado... ¡Pez pescado! ...tendremos más o menos puntos. ¡A que mola! ¡Mola un montón! ¡Voy a ganar seguro! ¡Qué graciosa! ¡Voy a ganar yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Estamos otra vez igual! ¡Vamos, pescadito! ¡No te resistas, que necesito ganar! ¡Uy! ¡Esto va a ser más complicado de lo que parece! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Vale, lo tengo! ¡Ahora con paciencia! ¡Ahora con paciencia! ¡Despacito! ¡Sí! ¡Ya es mío! ¡Uy! ¡Que se me ha escapado! ¡No se me da muy bien esto de poscar! ¡Si esto es cosa de gato! ¡Y este es el último! ¡Muy bien! ¡Y ya está! ¡Qué bien se me da la pesca! ¡Y lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Recoge rápido, Dasha! ¡Que se me ha escapado otra vez! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Y este es el resultado, Dasha! ¡Creo que no hace falta hacer recuento de puntos! ¡Vamos, digo yo! ¡Pues no! ¡No hace falta, listillo! ¡Uy! ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Creo que este será el último reto acuático que hagamos hoy! ¡Pues sí! ¡Este reto será el último! ¡Consistirán en canastar estas bolas de colores por estos aros! ¡Y si conseguimos en canastar tres, habremos ganado el reto! ¡Pero si no lo conseguimos! ¡Caerán globos de agua desde el cielo! ¿Qué? ¿Lluvia de globos de agua? ¡Ay, madre! ¡Preparada, Dasha! ¡Pues tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Toma ya! ¡Un punto! ¡Sí! ¡Qué tontería tengo! ¡Ya! ¡No! ¡La fastidié! ¡Sólo queda un tiro, Dasha! ¡No puede fallar! ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué casi me da! ¡Ah! ¡Ha sido este! ¡Sí! ¡Este! ¡Pero qué pasa! ¡Ah! ¡Es otro! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Este es súper duro! ¡Ah! ¡Otro! ¡Ha caído por aquí! ¡Cuidate! ¿Ves? ¡No paran! ¡Sí, es que hay un montón! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Este es el quinto! ¡Y el sexto! ¿Quién será el que miran estos globos? ¡Buena, NimaFans! ¡Ya se hizo de noche y me toca despedirme! Si te gustaría ver cómo paso la noche en mi piscina de perros, déjame un super like en este vídeo para que lo sepa. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te avisemos cuando subamos vídeo. ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDogs y Anima! ¡Guau, guau!